Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a estar viendo las novedades, hacks, secretos y mucho más de la nueva actualización de Avatar World. Chicos, chicos, acabo de recibir un mensaje de los creadores en el que dice que ya está la nueva actualización, ¿vale chicos? En todos los dispositivos, ¿vale? Entonces dicen que está incluido, hay una nueva ubicación, amigas y amigos, la cabina del tren. Pero no solo eso chicos, sino que también hay nuevas animaciones para la cama. Es decir, que ahora mismo tendremos nuevas animaciones para conciliar el sueño, para despertar y mejorar la experiencia en Avatar World. Y mientras estamos sentados, podemos realizar animaciones como hablar, usar el teléfono, comer, etc. Así que chicos, no perdamos el tiempo porque hay mucho que ver, al parecer hay muchísimos secretos en esta nueva actualización. Así que vamos a ello. Vale amigos, ya estamos por aquí en el metro del boulevard y vamos a entrar porque tengo muchísimas ganas de ver realmente el metro por dentro. Ya sabéis que ahora mismo... Chicos, mirad, mirad, por favor, vamos a quitar un poquito a los personajes. Amigos, mirad, mirad, ya tenemos aquí la parada del metro. Vamos a pulsar para que venga el metro. Chicos, mirad, qué ilusión. Vale amigos y amigos, esto es como lo del autobús escolar en el que, bueno, apretaremos la puerta y podremos entrar al metro, al tren. Chicos, vamos a pulsar. Qué ganas tengo de que por fin podamos conectar el mundo entero y podamos ir a otros lugares desde este metro. Vamos a entrar, chicos, vamos a pulsar. Amigas, amigos, mirad el metro por aquí. Qué bonito, chicos. Qué chulo. Vamos a hacer una revisión, ¿vale? Por aquí a la derecha hay unos objetos para pulsar. Tendremos que ver qué es esto. Hay personajes. Aquí está la puerta de salida, ¿vale chicos? Y por aquí a la izquierda vemos unos cuadros. Vale amigos, esto empieza a tener secretos. Si pulsamos el cuadro es como que parece que está abierto pero no se abre. Aquí, chicos, tenemos también una caja fuerte. Hay un montón como de cuadros que están cerrados, amigas y amigos. Tendremos que ver qué es lo que contiene. Y madre mía, chicos, aquí hay un montón de cositas. Madre mía, hay bolsitas con un montón de cositas dentro. Hay gorritos. Esto es para el cuello. Vamos a probárselo a Alicia, por supuesto. Tendremos gorritos nuevos. Tendremos esto que es para que no nos duela el cuello en el viaje. Hay nuevos auriculares, chicos. Hay un montón de cosas en esta bolsa, la verdad. Vamos a ver qué más hay, amigas y amigos. Por aquí tenemos los mismos gorritos y un montón de cositas más. Hay más cajas con más cositas de estas del cuello, chicos. Hay de todos los animalitos. Y aquí, amigos, tenemos un carrito, ¿vale? Con una caja, amigas y amigos. Misteriosa esta caja, chicos. Parece que los secretos empiezan, amigas y amigos. Así que no hay tiempo que perder, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, ¿vale, chicos? Tengo bastante curiosidad de ver qué pasa si pulsamos a este tipo de pulsadores que hay aquí. ¿Vale? Se abre y a ver qué pasa. Amigas y amigos, el primer secreto es que si pulsamos al pulsador este, sale como un obrero, ¿no? Parece un chico que arregla cosas y parece que tiene como nuevas animaciones por aquí, bastante, bastante graciosas. Vamos a echarnos aquí a un lado y vamos a ver qué contiene este buen señor. Vale, amigas y amigos, aquí contiene un destornillador. Tiene un destornillador. Chicos, aquí hay una llave y algo me quiere decir que la llave es la que abre esta super caja secreta en el suelo. Vamos a ver si es cierto, amigas y amigos. Vamos a ver. Sí, amigas y amigos, mirad. Acaba de abrirse la caja fuerte esta. Que hay como una especie de caja. A ver, a ver, vamos a dárselo a Alicia. Vale, no hay animaciones. Tendremos que pulsar quizás. Sí, amigas y amigos. Vale, chicos. Vale, amigas y amigos, aquí tenemos otro secreto. Y es que si se lo damos al obrero este, al trabajador, es como que nos va a hacer objetos y juguetitos nuevos. Son como vehículos súper, súper monos, chicos. Y al parecer hay un montón. El segundo es como más moradito. El tercero es como un trenecito también. Es todo como de vehículos de trenes, ¿vale? Pero en diferentes colores. Este es como un ave. Y mirad el último, qué gracioso. Es como bastante fantasía. Es como un elefantito monísimo, chicos. Qué bonito, amigos. Es precioso. Esto empieza aquí porque yo creo que hay muchos más secretos, chicos. ¿Por dónde empezamos? A ver, vamos a ir por aquí. Vale, a ver, aquí hay un periódico que esto, la verdad, es bastante característico del tráiler. Porque salía en el tráiler. Y mirad, amigas y amigos, si lo vemos por aquí, el periódico contiene como tres simbolitos. Hay una estrella, un círculo y un triángulo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos. Y si esto, vale, amigos, aquí hay tres triángulos. Y si de casualidad habría que introducir estos símbolos en la caja fuerte, quizás vamos a probarlo, amigas y amigos. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué ilusión, chicos. Vamos a poner el triángulo, el círculo y la estrella. A ver, qué pa... Amigos y amigos, aquí tenemos el secreto descubierto. Qué ilusión, chicos. Vale, nos da como un yo-yo secreto y súper divertido con nuevas animaciones. Amigas y amigos, dadle a like a este vídeo si vosotros habéis jugado con un yo-yo alguna vez. Yo la verdad es que sí, la verdad es que me encantaban. Me encantaban, me encantaban. Déjame por comentarios cuál es vuestro juguete favorito. Vale, chicos, vamos a ver qué más cositas podemos encontrar por aquí. Esto la verdad es que ha tenido su gracia. Vale, por aquí tenemos otro secreto. Uy, mira, Dalicia se mueve también. Esto es que aquí hay un secreto, chicos. Este personaje es el personaje de la guardería y tiene como tres pelotitas. Creo que en el tren, en alguna de las estaciones, había como estas pelotitas en algún payaso o algo así. Me quiere sonar que pasaba algo. Y luego aquí también hay otro secreto, chicos. Vamos a ir probando, vamos a ir probando. Creo que tenemos que buscar esas pelotitas, ¿vale? Así que vamos a buscarlo. Creo que aquí no están las pelotas, así que me da que vamos a tener que viajar hacia el otro lado para continuar con los secretos. Así que pues nada, chicos, vamos a darnos un súper viaje y de paso vamos a ver las vistas de este nuevo tren, chicos. Vamos a viajar aquí con nuestros súper amigos y vamos a ver qué es lo que pasa al llegar. La verdad es que las vistas de la ventana son bastante similares a las otras. Hay como, bueno, hay arbolitos. Aquí hay como pintura, ¿no, amigos? Vale, parece que ya hemos llegado al metro, chicos. Perdón, a la estación de metro, a la segunda, la principal. Vamos a ver qué pasa. Vamos a bajar. Vale, chicos, aquí también han actualizado la paradita por aquí de metro. Vamos a ir a buscar al de las pelotitas. Sí está, chicos. Vale, chicos, a mí me ha salido este, así que vamos a salir y vamos a volver a entrar a ver si nos sale. Es que estoy segura, estoy segura de qué es eso. Vale, vamos a salirnos, chicos. Tenemos que intentar que salgan las pelotitas, ¿vale? Hay un trabajador ahí, no sé si era como un payasito o algo, pero creo recordar que sí, ¿vale? Vale, aquí está, ¿veis? Es que estaba claro, chicos. Si nos aparece este payasito, lo que tenemos que hacer es salir de la estación, luego pasar de día a noche, ¿vale? Y entonces cambiará, amigos. Vale, chicos, yo lo siento mucho por este súper trabajador, pero nos vamos a llevar sus pelotitas al tren, ¿vale? Vamos a llamar al tren porque creo que esto significa algo y tengo muchísimas ganas de saber lo que es. Vamos a entrar, chicos. Vamos a llamar a Alicia, ¿vale? Que tiene las pelotitas y vamos a darle las pelotitas a alguien a ver si hace algo, a ver si alguien nos ayuda con este súper secreto. Vamos a dárselo a este buen señor, a ver qué pasa. Vale, chicos, este señor de momento parece que no hace nada. Vamos a dárselo a otra persona, a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a ver si alguien... Vale, chicos, tenemos que dárselo al niño pequeñito, al niño pequeñito de la escuela. Y entonces, chicos, nos abrirá este súper, súper secreto, ¿vale? Eh, que son otras pelotitas, qué monos, son unas pelotitas secretas, son bastante divertidas, bastante coloridas. Mira qué bien se le da, ¿eh? Hay que ver qué bien se le da. Chicos, qué ilusión, esto está llenísimo de secretos. Y aparte también hay... Uy, los asientos se levantan, chicos. Uy, qué raro, qué raro. Seguro que algo hay por aquí, ¿no creéis, amigas y amigos? Tiene que haber algo porque es raro que se levante. Bueno, a lo mejor simplemente es para dejar pasar a la gente, pero me parece raro, chicos. No sé, a ver... Aquí, chicos, sí, qué ilusión. Vale, aquí hay como un papel pegado que parece que tenga como... No sé cómo salió o algo. Vale, chicos, ¿qué significa esto? Uy, amigas y amigos, ¿qué significa esto? Es como una pancartita, una nota en la que vemos X, O, X, O, O, X, O. Madre mía, ¿cuántas? Eh, chicos, esto parecería como que es de la guardería, ¿sabes? Que habían como cruces y os. Pero, chicos, no sé, yo creo que tiene que ser algo de aquí porque no es de la guardería, ¿vale? Creo que ya sé lo que significa. Vale, chicos, creo que... ¿Y si puede ser la posición de los asientos? Porque si os dais cuenta, los cuatro primeros, o sea, son como cuatro a la parte de arriba y justo aquí hay cuatro asientos y luego más adelante hay muchísimo más asientos. Creo que esto quiere decir algo. Vamos a empezar a hacer caso a la nota, ¿vale, chicos? Vamos a cogerla y vamos a empezar a cerrar los asientos como aquí dice en la nota. Vale, chicos, esta creo que es que no, esta es que sí, esta que no, esta es que sí, dos que sí, una que no... Ay, qué nerviosos, a ver si esto quiere decir de verdad que es eso. Vale, a ver, ¿qué más? Estas no, chicos. A ver, a ver, a ver. Y creo que ya, ¿no? Amigos, sí, 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 mirad, chicos, se ha abierto, se ha abierto la pancartita del avión. ¿Qué es esto? Es como una cámara secreta súper vintage. ¡Qué fuerte! Nos podremos hacer fotitos. Chicos, nos podremos hacer fotos ahora en blanco y negro. ¡Qué emocionante, chicos! ¡Qué emocionante! Súper, súper emocionante, la verdad. Amigas y amigos, otro de los secretos que hay por aquí es que, como veis, por aquí hay como unas manchitas, ¿vale, chicos? Tendremos que ir a por esta tarjetita, ¿vale?, de la panadería. Y si no pasamos, ¡tadá! Chicos, nos cae un súper regalo. ¡Qué ilusión! Vamos a ver lo que es. Amigas, amigos, nos dan una súper nueva camiseta. Mirad, qué monada. Madre mía, esta actualización está llenísima de secretos. Chicos, me ha encantado esta súper actualización en el metro. Hay un montón de secretos, pero todavía ya sabéis que nos queda por descubrir las nuevas animaciones de las camas. Así que, chicos, no hay tiempo que perder. ¡Vámonos a ello! Vámonos a la habitación de Alicia, amigas y amigos, que está un poco desastrosa, ya aviso. Pero en la habitación de Alicia, la parte de Alicia por aquí. Vamos a ver si funciona en todas las camas. Porque según Avatar World, ahora hay animaciones nuevas en las camas. Vamos a ver si funcionan absolutamente todas. ¡Uy! ¿Habéis visto eso? Es como que se ha tumbado muy raro, ¿no? A ver... ¡Ay, qué mona Alicia! Está como con insomnio pensando en la vida. ¡Qué chulo las nuevas animaciones, amigos! ¡Se pueden sentar! ¡Qué chulo! Y podremos sacar un móvil o... A ver, un ordenador. Vamos a ver si funciona. ¡Sí, amigos! ¡Qué ilusión! Podremos hacer nuevas animaciones sentaditos. ¡Qué ilusión, chicos! Esto me parece impresionante. Esto es muy, muy, muy guay. Y es muy divertido, amigas y amigos. ¿Y nos podremos sentar? No. Son como animaciones para hacer... Pero mirad, mirad, mirad. Podremos tener ayer... Oye, ¿y se bugueará? ¿Habrá algún hack de bugue? A ver, vamos a probarlo, chicos. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo que aquí ya sabéis que hay un montón de hacks. ¡Ay, mirad, sí! ¡Qué divertido, chicos! Aquí tenéis un hack, un bugue. Que ya sabíais que pasaba mucho. Pero ahora como hay nuevas animaciones, pasa más todavía. ¡Qué divertido, amigos! Es como que se queda súper rara. Pobre zapato. Pobre piel de Alicia. Muy divertido, amigos y amigos. Esta actualización me ha encantado. Por cierto, si no lo visteis en el chismecito de ayer que subí, que lo podéis ver en el vídeo de ayer, ¿vale, chicos? Avatar World ha comentado que a partir de ahora van a haber dos actualizaciones a la semana. Uno a los martes y uno a los jueves. Los jueves serán como actualizaciones, seguramente de ubicaciones. Y los martes, chicos, habrán actualizaciones como de ropa, ¿vale? Es decir, nos vamos a ir a la tienda, ¿vale? Y cada martes van a salir aquí nuevos outfits. Estos serán de pago, chicos. Pero, pero, la sorpresa al súper regalo es que también tendremos gratuitos. ¡Madre mía! ¡Cuánto desastre tengo aquí, chicos! ¡Por favor! Eso es lo que pasa por hacer historias. Que tienes que dejarlo todo porque tienes que montar a todos los personajes y es lo que hay. Chicos, a mí me encantaría que hubiese un botón en el que pudiésemos resetear el mundo, pero que no se nos fuesen las decoraciones. Porque a mí hay muchas veces que no quiero resetear el mundo. Y tengo algo desastrado porque me da miedo porque tengo las decoraciones de las casas hechas y no me apetece. Pero bueno, Jolín, chicos, esto es algo que me encantaría que estuviesen. Lo que iba diciendo es que cada martes habrá por aquí una ropita nueva, chicos. Y para poder quedarnosla tendremos que ponerla a uno de los personajes que tengamos creados. Porque si no, se nos podría borrar. Así que, chicos, dejadme por comentarios qué puntuación le dais del 1 al 10 a esta súper actualización. A mí la verdad es que me ha encantado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. Os reto a compartir este súper vídeo con vuestros amigos para que sepan todos los secretos de la nueva actualización. Todos los chismes, todos los hacks y todos los súper secretos y las novedades. No olvidéis, por supuesto, darle a like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!